Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos, comenzamos una nueva emisión de Semanario 2. Estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 2 de CETAM TV, la televisión cooperativa que nos permite llegar a Delia María, a Monte de los Gauchos, San Basilio, Huanchilla, toda la Ruta 24 cubierta por nuestro programa. Hoy ya comenzando también oficialmente las campañas políticas de los candidatos de Delia María, por eso ya les voy a contar quiénes van a estar comenzando a visitar nuestro programa y todo lo que vamos a tener en esta noche en vivo de Semanario 2. A través de Facebook Live también estamos transmitiendo para los que nos ven en cualquier lugar del planeta Tierra. Bueno, llegamos a través del Facebook, un nuevo canal para que ustedes nos puedan ver por ahí si no tienen la señal de la televisión cooperativa o no están en la zona de cobertura. Bienvenidos, gracias por estar ahí, nos metemos en la mesa familiar, vamos a los auspicios y te voy a contar quiénes nos van a visitar esta noche. Muy bien, estamos ya regresados de la pausa. Un saludo a todos los que ya nos están siguiendo a través de las redes sociales, nuestro programa en Facebook y también, claro, a los que nos siguen a través de la señal cooperativa de Setam TV, de Cosval, de OneCop, todas las cooperativas unidas para que nosotros lleguemos a vuestros hogares. Nos pueden escribir a nuestro teléfono, el que aparece en pantalla, 3585-498-027, como también nos pueden escribir a través del Facebook. Sí, les quiero contar qué vamos a tener esta noche. Dijimos, va a comenzar, comienza oficialmente la campaña política, la campaña electoral y es por eso que todos los martes van a estar candidatos, integrantes de las dos listas que aquí en Adelia María se disputan la intendencia. Por un lado, Javier Reza con la intención de seguir buscando su último periodo como intendente representando a Juntos por Adelia María. Nos va a estar visitando hoy los candidatos a concejales, Laura Mensa y el doctor José García. También nos va a venir a visitar el padre Pablo Silvetti porque ya entramos en Semana Santa y con todo el programa de la Semana Santa aquí en Adelia María, también en Montes de los Gauchos y Guanchilla. Por el lado de Hacemos por Córdoba, bueno, el representante de esta fuerza política y también opositor a Javier Reza va a estar Jorge Marino, candidato a intendente y los candidatos a concejales Natalia Estreri y Dante Bacarini, a quien vamos a presentar también esta noche. Y te vamos a mostrar un raconto de lo que fue la fiesta de la tradición aquí en Adelia María, charlando con gente de la institución como es Sergio Pappes y Rolando Balvin. Y vamos a mostrar todo lo que ha sido esa fiesta. Así que tenemos un gran programa para compartir en la noche de hoy a través de la tele. Vamos a las cotizaciones, los precios que se han registrado en el día de hoy en nuestro país. El ingreso a Liniers fue de 11.038 cabezas. Los precios para novillos pesados, 67 pesos. Novillos entrepesados, 60 pesos. Novillos medianos, 67 pesos. Igual, los novillos livianos, 67 pesos. Los overos negros, 52 pesos. Siempre claro, hablando del kilo en pie. Novillitos, 71 con 20. Vaquillona, 70 pesos. Vacas especiales, 60 pesos. Vacas conserva, 35 pesos. Los toros, 42 pesos el kilo en pie. En el mercado de cereales y oleaginosas, el maíz, 552 pesos. El trigo, 741 pesos. El quintal, girasol, 902 con 50. La soja, 895. Bajó la soja. El sorgo, 450 pesos el quintal. Sí, dicho todo esto, señoras y señores, nos vamos a marcar la primer pausa. Y a la vuelta, comenzamos a recibir a los primeros candidatos, los que buscan renovar las bancas y buscan, bueno, renovar por cuatro años más la intendencia, en este caso, de Javier Reza. Ya venimos. Vamos a recibir a nuestros primeros invitados. Y la verdad que, bueno, nos da gusto porque comienza, lo decía recién, comienza la campaña electoral y la idea es que ustedes o que nosotros, en realidad, el electorado, podamos conocer a los que son candidatos de ambas listas, representando a Javier Reza y representando a Jorge Marino. En este caso, vamos a charlar, si bien nos conocemos y los conocemos, la idea es que ustedes también puedan apreciar, bueno, por qué están acá, por qué se suman al mundo de la política. En este caso, candidatos a concejales, juntos por Adelia María, Laura Mensa y el doctor José García, a quienes les damos la bienvenida. Primero la ama. ¿Cómo estás, Laurita? ¿Estás bien? Hola, Cristian, muchas gracias por la invitación y buenas noches. Bueno, hoy te presento en el rol de política. Exacto. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Bien, bien, Cristian. Buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes. Bueno, a José, la idea de Javier Reza es que también lo podamos mencionar con el apodo de Pila, que es Pocholo, ¿no? Así es, así es. Es la idea de, digamos, es como me conocen. Uno nació aquí en el pueblo y se crió y lo conocen con ese apodo. Seguro. Ahorita, bueno, vos actualmente estás en el Tribunal de Cuenta, estás en función del Tribunal de Cuenta y buscás, junto con Pocholo y con los demás, una banca, en este caso, en el Consejo Deliberante, acompañando a Javier Reza. ¿Por qué la idea de seguir en la política? ¿Por qué la idea de estar en la política? Mira, en principio a veces uno dice que uno está, sino que más que uno está es que Javier nos eligió para acompañarlo, que si la gente lo elige en los próximos cuatro años. Entonces, bueno, un poco es eso. Javier, bueno, yo vengo actualmente como Tribunal de Cuentas y este año cuando, bueno, se empezó que las elecciones, que la nueva lista, Javier me propuso si, bueno, si me interesaba como concejal, yo le dije que sí. Y, bueno, un poco la idea es de que, bueno, el rol de concejal es muy distinto al de Tribunal de Cuenta, porque muchos no saben que yo soy actualmente Tribunal de Cuenta. Lo que pasa es que nosotros nos reunimos dentro de la municipalidad, entonces en otro espacio somos solamente tres personas a las que nos vemos, entonces mucha gente desconoce eso. Pero con la enorme responsabilidad de controlar las cuentas municipales, ¿no? Correcto, sí, 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 que no es tarea menor. Entonces, bueno, la idea del concejal yo digo que ya es muy distinto porque uno es la voz del pueblo, uno va a las sesiones del consejo a representar y a llevar las inquietudes de los vecinos, los que los vecinos te piden, te proponen, porque muchas veces uno escuchando se da cuenta que los mismos vecinos tienen una inquietud, pero también tienen la solución o saben, te dicen, y no, pero podemos buscarle por este lado, se puede hacer, no gastemos tanto, te dicen, ¿viste? Tienen a veces la misma solución, entonces uno cree que a veces el juntarse y charlar con los vecinos es lo mejor, porque ellos son los que te dan el mandato por un tiempo a uno determinado y ellos son también los que te lo sacan, obviamente, porque es el pueblo el que elige. Entonces, a mí me pareció un desafío también, porque es muy distinto a la tarea que yo hago actualmente como presidente de la sociedad rural, que por más que estoy en la misma comunidad, es otra responsabilidad. Así que, bueno, acepté el desafío y, bueno, ya estamos trabajando para eso, para los vecinos y, bueno, poder juntarnos con los vecinos, que es lo que estamos haciendo ahora en las reuniones barriales. Bueno, eso te iba a preguntar, en ese contexto de juntarse con los vecinos, ¿qué le dice el vecino? ¿Qué reclamo tiene el vecino? Y si hay solución para esos reclamos. Sí, 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 porque yo en ese sentido, el vecino vive en Adelia María, entonces, ve el contexto, o sea, en el que estamos, ve lo que Javier hizo, ve lo que está haciendo Javier, entonces, siempre tienen, por eso te digo, de que tienen una inquietud, pero también tienen una propuesta para hacerte. Es increíble lo que nos pasó este fin de semana, de que las recorridas nos decían muchas cosas, pero te dan la solución, ellos también se comprometen a hacer eso, a ayudarte a que eso funcione, a que se ejecute y que salga bien. ¿Y son viables esas soluciones? Sí, 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 todas son, quizás hay soluciones que se pueden dar en el corto plazo, otras en el mediano y otras en el largo. Mucho tiene que ver, a veces quizá, con el monto de dinero que signifique la solución, y otras son acciones muy simples, entonces, está bueno, porque por eso te digo, que ellos mismos te dan la solución a veces, entonces está bueno escuchar. Seguro. Pocholo, uno de los temas que por ahí más se han hablado es por qué el oficialismo en este caso, y pasó casualmente el fin de semana, ha elegido ir en las elecciones del 12 de mayo, sabiendo por ahí el efecto arrastre que puede llegar a tener Schiaretti con el candidato opositor de ustedes, y la buena imagen que hoy por hoy goza el gobernador en cuestión de votos. ¿Por qué eligieron ir ese día? Bueno, Cristian, eso fue una elección que se tomó en el seno del partido o de esta agrupación política, por una cuestión de que este domingo pasado hubo elecciones en toda la región, esa era la fecha tentativa. En primera medida, aquí como vos recién lo presentabas anteriormente, la agrupación tradicionalista, una entidad que sabemos todo el esfuerzo que hacen para organizar ese evento que es el único que tienen en el año, teníamos que modificarle las fechas a ellos, pensamos en eso, pensamos en que los estudiantes tener que viajar a la supuesta elección que fue el domingo y nuevamente ahora que hay un fin de semana largo, todo el costo que ello implica, el costo que implica para el municipio ir a una elección separado de las provinciales y sabiendo todo lo que vos recién mencionabas que si bien no lo veo negativo, pero sí lo veo como algo amenazante, bueno, consideramos que en estos tiempos no podíamos gastar dinero que es de la gente en una acción de ese tipo y bueno, lo analizamos, surgió la idea de ir junto con las provinciales, va a ser cuestión nuestra de hacer docencia en ese sentido para con el voto, como va a ser lista única, bueno, vamos a salir a explicarle a la gente cómo va a tener que ser el tilde, digamos, al gobernador no le vamos a explicar que vote a lista completa, indudablemente, va a tener que tildar al gobernador, al legislador y nos va a tener que tildar a nosotros si somos de la elección de esa persona aquí a nivel local. Pero esas son un poco las condiciones que en el grupo se tomaron y bueno, las vamos a respetar y nos parecen moralmente correctas. Bien. Laura, ¿cuáles son los ejes de la campaña que han armado? ¿En qué van a basar este nuevo periodo que ustedes pretenden tener? Sí, salud, trabajo, ahí me van a tener que ayudar Pocholo. Salud, trabajo, vivienda... Nosotros, sí, exactamente, los ejes principales son salud, obra pública, que ahí encuadraría vivienda, pavimento, el cambio de lugar de la terminal de ómnibus, porque consideramos que ya es obsoleta para lo que es el pueblo. Y bueno, hay un montón dentro de lo que es obra pública, tenemos la conexión de Adelia María Monte de los Gauchos con una ciclovía, parquizada, es decir, tomamos como referencia lo que es Cabrera y Dehesa, que queda muy bonito y a la vez sirve para la gente poder hacer sus actividades físicas o su distracción y a la vez como un medio de comunicación que es muy peligroso para los rodados menores, llámese moto, bicicleta, entre Montes de los Gauchos y Adelia María, que hoy hay una gran demanda de eso. Bueno, el tema de asfalto, vamos a hacer hincapié en eso, tenemos reclamo de gente y es cierto y reconocemos que no hemos hecho cuadras de asfalto, sí hicimos mucho cordón cuneta en pos de hacer el asfalto, pero también ahora salimos a los barrios y la gente por ahí, en algunos sectores todavía no llegan las cloacas. Entonces nos parece que la forma correcta de ir avanzando, creciendo en la localidad, es hacer las cloacas y luego hacer el asfalto, porque si no tenemos que hacer el asfalto, romper el asfalto para hacer las cloacas y eso trae un montón de complicaciones. Entonces la idea como equipo que lo planteó Javier y son los lineamientos que tenemos y lo que pensamos como equipo es eso, es decir, pensar en el Adelia María a futuro y tratar del dinero que hoy es escaso, tratar de aprovecharlo de la mejor forma, no porque venga dinero para hacer y hacer y darle prioridad a las cosas. Es como todo, si te pones a hacer una casa vas a arrancar por los cimientos hasta lograr hacer el techo y en esto esa es la idea. Seguro. Hablaron de viviendas, ¿qué plan de viviendas tiene? Porque está en funcionamiento, está en marcha el de 144. ¿Hay intención de agregar algo más? Sí, de hacer 144 viviendas, pero ya sería el 2. Se está viendo cómo, porque bueno, el 144.1 se formó con la intención de los vecinos que necesitaban una solución habitacional. Entonces la idea un poco de Javier es este quizás a lo mejor volverlo a plantear de la misma manera, porque como para saber cuánta solución más habitacional falta y de qué recursos se dispone para hacerlo, porque tengamos en cuenta que las 144 viviendas las paga el adherente. Exacto. Está pagando terreno y está pagando su vivienda, entonces más que nada hay que preguntarle a las personas cuántos recursos se dispone para poder hacer un nuevo plan. Y después el otro plan, José, si es Adelia Tierra y Casa. Adelia Tierra y Casa que es un plan social, la idea de eso es que con materiales la misma persona que sería la adjudicataria de la vivienda, se la vaya construyendo, entonces uno economiza y a la vez le da una solución habitacional a gente que por ahí no llega a poder pagar la Adelia, Mi Sueño, Mi Casa. ¿Quién aportaría los materiales? La idea es que el municipio buscando subsidios que hay a nivel provincial y a nivel nacional, digamos, haciendo la gestión en ese sentido, proveería los materiales como se hizo con las casas de las madres solteras. Si bien nunca vamos a llegar a cubrir toda la necesidad, pero la idea es no quedarnos en el tiempo porque ya nos ha pasado. Hubo muchísimo tiempo atrás que no se hicieron casas y se tuvo que ingeniar Adelia, Mi Sueño, Mi Casa, que es el que está vigente, para darle solución a mucha gente, y se hizo pesado ese plan de 144 viviendas. Si uno se propondría hacer todos los años 15 o 20 viviendas ininterrumpidamente, así todos los años no tendríamos esa necesidad habitacional que se generó durante tantísimos años anteriores que no se hicieron viviendas. Seguro. Hablaron también, recién hablaban de salud, y hay que destacar que en salud entiendo yo que estamos muy bien, porque tenemos un hospital que creo lo han dejado de maravillas. ¿Qué estaría faltando para seguir mejorando en salud? Yo creo que... ¿O qué propuesta tienen ustedes para mejorar en salud? No nos olvidemos que actualmente el hospital es el único lugar de Adelia María donde uno puede internarse, no hay lugar de internación excepto el hospital. Entonces, no, la idea es un poco en lo que es equipamiento, que es modernizar. Lo que pasa es que cuando hablamos de equipamiento estamos hablando de dólares y que eso no se consigue con dinero del municipio. Tenemos que buscar fondos en otro lado para poder equipar. Yo me parece que un poco es eso, porque hay una ambulancia nueva, las instalaciones se han ido remodelando, pero el problema es, me parece que es el equipamiento que hay que remodelar. Pero claro, es mucho dinero que hay que conseguir financiamiento de otro lado. Perdón, Laura, que te interrumpa, ahí en la plataforma está un ecógrafo de alta tecnología, que eso lo están requiriendo los médicos, que son los que ellos nos indican qué es lo que va faltando. Recién cuando Laura se refería a ambulancia, hay una nueva que es la última que se incorpora, pero hay cuatro ambulancias, de las cuales tres están habilitadas por el Ministerio de Salud para trasladar a personas. Y uno a veces dice, ¿es necesario tantas? Bueno, los otros días hubo, desgraciadamente, hechos de accidente en ruta en el pueblo, estaban las cuatro ambulancias viajando con personas. Entonces, sí, es cierto, el municipio es cierto que está invirtiendo y está gastando, hay cosas que la gente por ahí común no sabe, el dinero que se gasta mensualmente en mantener todo ese edificio con todo el personal activo. Están todos los médicos del pueblo trabajando. La idea es agregarle guardias al hospital, guardias pasivas y guardias activas, que ya de hecho están funcionando, pero bueno, creo que en ese sentido de la localidad tenemos que estar todos los ciudadanos de este pueblo tranquilos, porque en la medida de las posibilidades del pueblo tenemos realmente en esa parte, en salud estamos muy bien. La última, para esta primera nota que hacemos con ustedes, es para cualquiera de los dos, Laurita, ¿por qué la gente que está viendo el programa tiene que votarlo a Javier Reza? Bueno, yo creo que tienen que darle nuevamente a Javier el voto de confianza por cuatro años más, porque este equipo que formó Javier, somos un equipo homogéneo donde estamos representados los diversos extractos sociales, diversidad de edades que tenemos y apuntar a que nos faltan cosas por hacer que queremos cumplirlas y seguir con los proyectos que tenemos y encarar nuevos proyectos. Entonces, le pedimos a la gente que el 12 de mayo nos acompañe, además de que es un derecho de todos que tenemos de votar y está bueno porque de cumplirlo, es para el bien de la comunidad, de que todos vayamos a votar. Entonces, le pedimos que nos acompañen por cuatro años más. Gracias a los dos. Con respecto a su poder de grado, yo tuve la posibilidad un día, circunstancialmente viajé a Buenos Aires y viajé con Javier. Y bueno, yo hice mis cosas y lo acompañé a Javier a hacer tareas de gestión. Y realmente el pueblo de Adelia María tiene las puertas abiertas en Buenos Aires, así como en Córdoba, pero me impactó el grado de contacto que tiene en el Ministerio de Planificación, en el Ministerio del Interior, con los diputados fuimos al edificio de anexo del Congreso, fue algo circunstancial. Yo como ciudadano común, porque no estaba, te estoy hablando de hace dos años atrás. Entonces creo que, como dice Laura, nosotros somos nuevos, en el caso mío me incorporé a un grupo que es muy lindo, porque hay diversidad de edades, buenas ideas, y está representado todos los sectores del pueblo, hay profesionales, hay empresarios, hay gente trabajadora, hay estudiantes, hay gente jubilada, que tiene todavía esas ganas, esa es la gente que te contagia. Tenemos un caso de Marité, por ejemplo, todo lo que hace Marité en el hogar de ancianos. Y vos decís, ¿cómo? Marité puede, ¿cómo no vamos a poder nosotros, que somos jóvenes, que somos los que nos hemos criado en este pueblo? Y bueno, y toda esa confianza se la tenemos que depositar a Javier, que creemos que sería un desperdicio no aprovechar esos cuatro años de la cantidad de puertas abiertas que tiene, para seguir trayendo cosas para Adelia María. Entonces, eso es lo que nos motiva más de todo. Es eso simplemente. Muchas gracias, Cristina. Gracias a los dos por la visita. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Nos vamos a marcar la pausa con Almadeco. Decorá cada ambiente, disfrutá cada ambiente, viví cada ambiente. Almadeco, diseño, color y vanguardia en Colonia Santa María de Oro, teléfono 422-124. Con Almadeco nos vamos a la pausa y a la vuelta estamos recibiendo al padre Pablo Silvetti. Ya venimos. Muy bien, estamos regresados de la pausa y para presentar a nuestro próximo invitado estamos en Semana Santa y lo tenemos al padre Pablo Silvetti. ¿Cómo le va, padre? Estupendo. Listo. Muchas gracias por haber venido, no tenemos más tiempo. No. ¿Todo bien? Un saludo para todos, para todos en la comunidad. Bueno, estamos en tiempo de elecciones, ¿no? Perdón, tengo que saludar a San Basilio, nosotros, Monte de los Gauchos, Huanchilla. Y a la gente que lo ve en Facebook Live. Sí. En las redes sociales se ve en Facebook, lo ven en todo el mundo. No me digas. Sí, también. Bueno, entonces a la gente de Roma y demás lugares conocidos. Bueno, muy bien. Decía, estamos en tiempo de elecciones, ¿no? Sí. Y se nota mucho el tiempo de elecciones porque los pueblos es como que empiezan a cada uno a tener ciertas divisiones o pensamientos. Y por ahí da cosa, ¿no? Que en los pueblos donde nos conocemos todos, en algunos lugares, hay gente que se peree o se distancia, al menos por un tiempo, ¿no? Y pasa. Sí. Yo, personalmente, me parece que nosotros en nuestra zona hemos tenido, o estamos teniendo una campaña de mucho respeto, de mucho, ¿cómo se dice? Cordialidad. Cordialidad. Puede haber en algún lugar alguna situación un poquito más... De fanatismo. Sí, sí. Pero en general, a mí me parece que yo no estoy muy metido en una campaña política porque la verdad que no... Pero es cierto que he visto mucho respeto entre las personas y nosotros tenemos que pensar siempre que caminamos en la misma tierra, en el mismo lugar y los chicos se relacionan entre sí, y hay un montón de cosas muy fuertes y lindas que valorándolas, y yo creo que en esta oportunidad, por lo menos la experiencia que he tenido durante este tiempo, no ha sido groseramente irrespetuosa, ¿no? Me parece que yo he escuchado campañas que han sido mucho más duras, digo, de decirse cosas que no... Vos podés estar de acuerdo o no con una obra, con un pensamiento, con un... lo que sea, pero eso no supone que toques a las personas, yo por ahí en alguna oportunidad he escuchado, pero en esta, no, en estas elecciones creo que hay mucho respeto y mucho cuidado en eso. Yo ojalá que sea así, ¿no? Yo le pedí mucho a la Virgen para que sea así, porque así... No, 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 porque después caminamos juntos. Exacto, exacto. Padre, bueno, ¿cómo se ha armado Semana Santa? Sabemos que es un tiempo muy especial para la comunidad católica, ¿cómo la han preparado? Bueno, mirá, la verdad... ¿Cuál es el eje que han preparado este año? Primero, con mucho cariño, porque la Semana Santa es la semana más importante que tenemos en la fe. Usted suele decir a veces que es la única semana que trabaja el cura. Sí, sí. Eso es muy malo que lo diga, pero no importa. No, no, es la semana más importante en nuestra fe. Bueno, la verdad que partimos del Domingo de Ramos con una concurrencia y con la piedad de la gente muy linda. Me parece que teníamos en el día, en el día del Domingo de Ramos, también un acontecimiento muy lindo, como era la tradición, que participó gente, mucha gente me dijeron que había. La verdad que se me superponía la bendición de ellos y el Domingo de Ramos, pero estuvo muy lindo. Y después, durante todos estos días hemos estado confesando, celebrando, y además hemos hecho unos retiros a la noche, a la tardecita, digo, de 7 y media a 8 y media, preparando y viviendo la Semana Santa. Y luego ya desde el jueves entramos al cuerpo más importante de la Semana Santa, que, bueno, gracias a Dios lo vamos a poder hacer en toda nuestra parroquia. Cuando digo en toda la parroquia significa Adelia, Monte y Huanchilla. Así que, bueno, gracias a Dios. Bueno, qué importante que esto pase. ¿Y cómo la han diagramado? Ahí tiene el machetito porque son muchas las realizaciones. ¿Y cómo la han diagramado, Padre? Bueno, el Jueves Santo que nosotros celebramos el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía y del Sacerdocio. Y en la institución de la Eucaristía, esa palabra muy fuerte de Jesús que fue, y el ejemplo de Jesús que fue, lavar los pies a los discípulos. Este año nosotros en Adelia María, en Monte y también en Huanchilla, vamos a hacer el mismo gesto y lo vamos a hacer con las instituciones que son de servicios en la comunidad. Hemos invitado al hospital, a los clubes, que hacen una tarea, a todas las agrupaciones que son de servicio a la comunidad. Qué bueno eso porque siempre plantean alguna temática o con alguna persona enferma, otros años, o con los niños. Qué bueno eso. Este año lo hemos centrado en hacer aparecer, mostrar y poner de relevancia el trabajo que hacen. El trabajo en los clubes, por ejemplo, con los chicos, con los jóvenes. Toda la obra que hay dentro de los clubes nuestros, que son realmente muy valiosas y muy... El hospital, vos recién charlabas y nosotros hemos invitado este año al hospital para poner de relevancia también la actitud de servicio, porque vos te acercás y encontrás soluciones en los médicos, en las enfermeras, en tanta gente que con una vocación de servicio lo hace. Bueno, eso va a ser el jueves santo. Luego va a estar expuesto el Santísimo hasta las 12 de la noche. El viernes santo es el día en que centramos todos en la cruz de Jesús. La liturgia de la iglesia es el único día, desde el jueves hasta el sábado de la noche, en que no se celebra ningún sacramento, porque el jueves es la celebración de la cruz. Nosotros la vamos a tener acá a las 3 de la tarde, en Adelia María. Bueno, la gente tiene su programa, así que no voy a hacer mucho. 16.30 va a ser en Monte y 18 en Guanchilla. Y luego por la noche el Vía Crucis. Este año hemos conformado, dándole más cuerpo a una agrupación dentro de la parroquia, que es el grupo prejuvenil. Son los chiquitos que ya... ¿El Vía Crucis el día jueves o el viernes? El viernes. El viernes. Ya estoy en el viernes. Bueno. Y ahí a la noche va a ser el Vía Crucis, ¿no? El Vía Crucis lo han organizado los chicos del prejuvenil. Y bueno, luego el sábado, que ya celebramos las vísperas de la Pascua, también vamos a tener la celebración de la Vigilia Pascual en todos lados, en Guanchilla, en Monte y aquí. Y ahí es la bendición de los sirios, de la luz como el signo de la vida. ¿Es la del sábado de la misa de la luz apagada? Efectivamente, sí. ¡Uh, mire cómo se acuerda! ¡Qué bien! Yo lo voy a mandar catequesis nuevo, pero no. Bueno, ahí tenemos la bendición del sirio y de los sirios, la bendición del agua, que son la luz, el agua, la palabra, el pan y el vino, son el centro de toda esa celebración, que son todos signos de la vida, ¿no? De la vida que se celebra, de la vida que recibimos, de la vida que vivimos, del disfrute de la vida. En realidad, los signos muestran eso. Y luego el domingo, la celebración ya del domingo de gloria, que vamos a tener dos misas en la parroquia, una a las 11 de la mañana y la otra a las 18.30, el domingo de gloria. Bien. ¿En Huanchilla y Monte también hay misas? Efectivamente. ¿Cómo que no? Le invito a que las dé a conocer. Bueno, el sábado va, Huanchilla, perdón, sí, Huanchilla a las 17.30. Estábamos en el domingo. Monte, espérese, el domingo... Bueno, me viene bien explicarlo también. La liturgia de la iglesia comienza el domingo desde las 3 de la tarde del sábado. Bien. O sea que las dos misas, la misa esta que celebramos por la tarde y por la noche, ya son misas de domingo. Muy bien, bueno. ¿Estuvo bien? Estuvo muy bien. Muy bien. Se me hace cada vez más difícil hacerle notarte, padre. Bueno, bárbaro, la verdad que está genial, es un tiempo muy lindo para ir a la iglesia, para reencontrarnos con nosotros mismos, reencontrarnos también en nosotros mismos. Para cerrar, padre, un mensaje para la gente que en estos tiempos hay mucha gente que no la está pasando bien, hay gente que por ahí le está costando el día a día y en este tiempo creo que estaría bueno un mensaje para ellos. Sí, yo pienso que la Pascua siempre es una buena oportunidad para renovarse. La palabra Pascua significa paso. Y, bueno, me alargo un cachito, pero me parece importante decirlo, ¿no? Es una de las fiestas que no eran religiosas, sino era una fiesta pagana, digamos, del mundo, es una de las fiestas más viejas que se conocen en el mundo, la Pascua. Era la fiesta de los pastores. Los pueblos que eran nómades, pastores, celebraban un acontecimiento que era el paso o el salto, así se lo llamaba, ¿no? Pascua quiere decir paso o salto. Y era en un lugar donde tenían alimento y agua para sus ovejas, se terminaba, y entonces salían de ese lugar y pasaban Pascua a otro lugar donde había pasto y agua. Y a eso lo llamaban Pascua. Normalmente se tenían que trasladar bastante y entonces lo que hacían esa noche era comer bien, ponerse bien porque no volvían a comer bien hasta que llegaban a su lugar. De tal manera que mataban un cordero, hacían un cordero, que yo no he visto en el último tiempo por acá cerca nunca. Bueno, mataban un cordero, comían bien y partían hacia ese lugar. Y ese fue el origen de la Pascua. Los judíos cuando entran a Egipto, porque los judíos eran también pastores, cuando entran y se instalan en Egipto, dejan de celebrar la Pascua, pero cuando Dios los saca de Egipto, les dice que esa Pascua se iba a convertir ya no en el paso del lugar donde se terminaba el pasto y el agua a uno donde lo había, sino que iba a ser ahora el paso de la esclavitud, que era la situación que ellos vivían, a la libertad de una tierra que Dios les prometía. Y allí nace la Pascua Judía en todo su esplendor, ¿no? La celebran siempre. Nosotros, Jesús la celebró en la misma fecha en que se celebra la Pascua Judía, celebramos nosotros. La marcaban con la luna porque tenía que ver con este mandato que Dios les había dado en su salida de Egipto. De tal manera que la Pascua siempre es una oportunidad buena para encontrarse con Dios, ciertamente, con Dios, con uno mismo y también con el pueblo. Por eso las dimensiones de nuestra celebración. Qué bien nos viene que estemos en tiempos de elecciones, porque nos... Y qué bueno que es que aparezcan y que hayan candidatos y gente que se compromete, porque también para nuestro pueblo tiene que ser una Pascua. Un paso que crezca, un paso que nos haga mejores, un paso que nos dé más paz y más alegría. Un párrafo cortito que me están preguntando sobre la vigilia. Si en estos tiempos se sigue respetando la tradición de la vigilia, o se puede comer carne en este tiempo. ¿Cuál es la verdadera vigilia o el ayuno? ¿Cuál es el verdadero sentimiento sobre eso? Bueno, miren, la abstinencia de carnes de los viernes y del viernes santo era una ley impuesta para España y América Latina. No una ley impuesta, sino que España y América Latina habían pedido que ese fuera el ofrecimiento. de qué se trata el espíritu, el Papa hace ya muchos años, yo no me acuerdo, me parece que fue el Papa Juan Pablo II, eliminó esa condición. De tal manera que el espíritu es este, es que es un día de, como diríamos, penitencial. De alguna manera yo puedo ofrecer alguna abstinencia. ¿De qué? De lo que a mí me cueste un poquito. Siempre con una dimensión de caridad. Porque por ahí no comíamos el asado el viernes santo y qué sé yo, pero no comía un pescadazo que dio me libre. Digo, el espíritu del viernes santo, ¿cuál es? Es que yo ofrezca algo como gesto de caridad y de encuentro con un pueblo. Por ejemplo, si sé de algún necesitado, de alguna persona que necesite, la expresión es la caridad, siempre esa es la última expresión. Por lo tanto, ¿se puede comer carne? Claro que se puede comer carne. Hacé una obra de caridad, un gesto de tu persona que dé, no lo tenés que hacer solo el viernes santo, tenés que hacerlo siempre, pero en el viernes santo de una manera especial. Mensajes, Cristian. Un beso grande para el Padre Pablo. Felicitaciones, ¿cómo nos explica todo? Besos, Cristian. A ver, acá, por acá. Decile que lo invito a un asado de verduras, dice. Yo sé, ese mensaje viene de Huanchilla. Seguramente. Saludos al Padre Pablo, de parte de Dani Pereira, también de Huanchilla, el hombre de la policía. Gracias, Padre. No, gracias a ustedes y que tengamos una linda Pascua. Que Dios los bendiga mucho a todos. Estamos regresados de la pausa. Antes de charlar con nuestros prójimos invitados, nos vamos a Huanchilla, en realidad nos vamos a Pabin, que está cerquita ahí de Huanchilla, porque se viene la gran cena y baile. Este sábado, este sábado, gran cena y baile de Pascuas en el Salón Eventos Pabin, con la actuación de Mario Alberto Casola, que va a presentar la misa criolla y para bailar el grupo latino. Las tarjetas se venden en Huanchilla, en el kiosco vacino, o al teléfono 3584-498-244, o aquí en Adelia María, Mirta de Marino, 422-79. 450 pesos cuesta la tarjeta, hay que llevar cubiertos. Y recuerde que se viene la gran raviolada de Pascuas. Así que no se lo pierda, ravioles con todos los condimentos y como siempre, como la gente amiga del Salón Eventos Pabin nos tiene acostumbrados. Así que no se lo pierdan, es este sábado. Bueno, vamos a presentar a nuestros próximos invitados. Antes de poncharlos, les voy a contar. Vamos a presentarles en la noche de hoy a Natalia Estreri, ella es candidata a concejal. Les voy a leer la reseña un poquito acá. Tiene 28 años, es muy jovencita, contadora pública nacional de la Universidad Nacional de Río Cuarto, egresada de la Universidad de Río Cuarto, especializada en asociativismo y economía social, docente desde hace 5 años de administración, en el Instituto Adelia María y de Matemática y Sistema de Información Contable en Colegio de Nivel Medio en Las Higueras. Contadora además interna de empresas agropecuarias de Adelia María, candidata a concejal por, hacemos por Córdoba y también candidato a tribuno de cuenta, Dante Baccarini, hombre de nuestro pueblo también, casado, dos hijos, empleado administrativo en planta de acopio local, durante 8 años tesorero de la Comisión del Club Atlético Adelia María, además fue miembro del Consejo Administrativo de CETAM, presidente de las cooperadoras de la Escuela San Martín, perdón, del nivel inicial San Martín y también de la Escuela Primaria San Martín, desde el 2006 es ministro acólito en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, desempeñando actividades pastorales y administrativas. Son dos de los candidatos y dos de los integrantes de la lista que acompañan al candidato a intendente por, hacemos por Córdoba, Jorge Marino, con quien vamos a empezar a charlar. Jorge, buenas noches, ¿cómo va? Perdón, está apagado el micrófono. Métase, métase Nazareno, métase por ahí, por ahí. Ahí está, o si no, ahí... Adelante, adelante el dedito, es un detalle que no lo vimos antes, muy bien. Ahí está, hola Nazareno, ¿cómo le va? Bueno, ahí está. Ahora sí, ¿cómo estás Jorge? Buenas noches. Hola Cristian, buenas noches. Buenas noches a toda la teleaudiencia y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, qué lindo, ¿no? La reseña que decíamos de la gente que te acompaña, ¿no? Porque muchas veces uno conoce más o menos a los integrantes de la lista, pero qué bueno lo que dijimos, la formación profesional que tiene la gente que te acompaña, en este caso Dante y Natalia, ¿no? Exactamente Cristian, yo la verdad que me siento muy contento, hemos armado un grupo hermoso con mucho empuje, gente que está dispuesta a trabajar y bueno, por ahí a lo mejor no han participado todavía políticamente, pero siempre hay que darle la oportunidad. Es importantísimo que gente que se sume con nuevas expectativas, con nuevas ideas y bueno, eso fue una de las primeras cosas que yo le quería buscar a la lista para integrar, hacer un grupo de tocar todos los sectores y bueno, y vale aclararlo cuando decimos que es gente nueva no se refiere al tema de la edad, sino que están empezando la mayoría a participar en política. Así que bueno, muy contento por eso. Como a vos también te tocó empezar en política no hace mucho tiempo. Exactamente, yo hace cuatro años que empecé y bueno, me desempeño actualmente como concejal, que mirá vos cómo es el tema, que la gente común, el 80% por lo menos, para no decir el 90%, no saben que soy concejal. Así que bueno, pero hace cuatro años que empecé a trabajar por Elia María, por supuesto que estoy del lado de la oposición, pero bueno, como dijo hace un rato el padre, el padre que con mucho respeto, como tiene que ser acá en un pueblo, cómo nos vamos a manejar. Jorge, ¿cómo fue ese proceso? Porque todos sabemos que vos sos una persona que has estado y que estás allí incursionando en muchísimas comisiones, te has involucrado en el trabajo de muchas instituciones del pueblo. ¿Cómo es el trabajo dentro de la política? Hace cuatro años atrás, cuando empezaste, cuando te invitaron, cuando tuviste la oportunidad de asumir como concejal. ¿Esperabas lo que te pasó, lo que viviste? ¿Cómo lo viviste? Sí, sí, porque fue una experiencia, es una experiencia muy linda, yo se lo aconsejo a todo el mundo, que se involucre, que participe, siempre lo digo, siempre tiene que haber renovación de personas, eso me parece algo bárbaro. Y bueno, yo me animé a este desafío porque cuando me dijeron que era trabajar por El Pueblo, hace cuatro años, y eso me quedó grabado y creo que todos, de alguna manera u otra, tenemos que trabajar por este hermoso Adelia María que tenemos. Así que... El hecho de haber estado y de estar en comisiones, ¿te allanó un poco el camino de conocer la realidad de las instituciones del pueblo? Sí, sí, por supuesto. Yo siempre digo que, bueno, Adelia María es un pueblo muy especial en cuanto a las instituciones, porque si bien todas tienen necesidades, todas tienen unas cooperadoras hermosas que van siempre para adelante y van progresando. Pero bueno, uno va viendo la realidad ahí, va principalmente con los chicos que juegan en el fútbol, por ahí de algunas necesidades, y bueno, es todo muy lindo porque uno realmente va teniendo el contacto con la gente y eso te va abriendo las posibilidades para poder ir creciendo uno humanamente, que es lo fundamental. Hablando del contacto con la gente, vienen teniendo contacto con la gente y realmente les da mucho resultado, ¿no? Se están encontrando con mucha gente últimamente. Con mucha gente, ya hemos tenido unas cuantas reuniones y la verdad que recibimos un apoyo de la gente impresionante. Eso ya lo damos por halagado nosotros, más allá del resultado, porque, bueno, es increíble cómo se acerca la gente y nos comenta y nos dice su problemática y bueno, y uno va tomando nota y va teniendo todo en cuenta porque si tenemos la posibilidad de ser gobierno, que es para lo que estamos trabajando, el compromiso nuestro es desinteresadamente, es trabajar por todos ellos. Seguro. Jorge, esto te lo tengo que preguntar y casi a manera de habitante del pueblo, porque por ahí pongo en la voz mía el pensamiento de mucha gente. A la hora de elegir un candidato siempre es bueno saber quiénes lo van a acompañar dentro de la municipalidad. Si bien uno conoce la lista que está expuesta, pero muchas veces empiezan los runrunes y qué dirán, no, pero mirá que lo va a acompañar tal, mirá que va a ser el secretario de tal, gente que por ahí a lo mejor, no sé, no cuenta con la gracia del común denominador del pueblo. ¿Qué hay de cierto? ¿Cómo llevas adelante esos comentarios? Sí, yo primero le quiero aclarar a todo el mundo que soy una persona muy respetuosa y a mí me van a ver charlando en una esquina con gente, con todo el mundo, ya sea el partido político, que sea, me puedo sacar fotos con cualquiera, yo de eso soy así y si hay algo que no quiero es cambiar mi forma de ser, porque si no, no sería Jorge Marino. Bueno, así que sí, vos sabés que lo que escuchás vos, gente se me acerca y me pregunta realmente, pero déjame rebobinar un poquito antes. Antes de sacar el que presentemos la lista, ya había muchos comentarios de que quién me iba a acompañar en la lista. Había una lista formada ya. No, pero que no de 20 personas, si hubiera tenido que incorporar todo eso eran como 60, o sea, y yo ahí no me preocupé nada porque sabía que la lista ya iba a salir en su momento, entonces la gente que quiere opinar que hable. Nosotros del lado nuestro hemos bajado una línea de que nadie tiene que opinar de nada, del tema de quién era la lista, nosotros nunca nos enteramos hasta último momento que presentaron ya la lista y nada. Y bueno, entonces fue así y ahora está pasando exactamente lo mismo, están nombrando gente que no va a participar conmigo, que yo soy muy respetuoso, creo que de todo el mundo podemos aprender algo. Y bueno, la verdad que ya tenemos los secretarios quienes van a ser secretarios y secretarias para acompañar en el tema del gobierno. Pero lo que pasa es que, les comento, son personas que están trabajando, si bien tampoco están involucradas en la política, pero son personas muy conocidas del pueblo y bueno, y tienen su trabajo. ¿Y cuál es el tema que se les presenta a ellos, que por eso lo hablamos y lo vamos a mantener en silencio? Como creo que lo hace todo el mundo, nadie da a los secretarios antes de las elecciones. Porque ellos al estar trabajando, primero que el patrón se tiene que enterar por ellos, la decisión. Y si lo decimos ahora, y por esas casualidades nos tocara perder, entonces ya queda el patrón como que se anticipó a decirle eso. Entonces por eso que lo tenemos muy reservado, pero para desterrar todos los comentarios que hay, es gente, permíteme decir, nueva, en el sentido de que no ha participado todavía políticamente. Así que bueno, soy sincero, Cristian, me duele en el alma tener que aclarar estas cosas. Porque uno tiene que hablar acá de propuesta, de qué es lo que va a hacer, qué queremos para el pueblo, cómo vamos a trabajar. Y tener que estar atajándose de estas cosas que seguramente son dos o tres, no más que largan estos temas, para poder, no sé si me termina la gente, pero es increíble la gente que me ha preguntado en el pueblo sobre este tema que me está haciendo consulta. Bueno, vos como periodista, te debe haber llegado la información también. Así que que se quede todo el mundo tranquilo, yo soy muy respetuoso del mundo, necesitamos de todos. Las puertas, si nos toca ser gobierno, la municipalidad va a estar abierta para todo el mundo. Nos encanta escuchar, somos gente que vamos a estar muy cerca del pueblo porque eso lo palpamos, que nos piden que tengamos un contacto, no solamente para las elecciones, porque por ahí nos dicen, para las elecciones se acuerdan todo el mundo. Pero durante, bueno, y el compromiso que tenemos asumido ante la gente, junto con todas las personas que me integran en la lista, porque acá nos tenemos que involucrar todo, es el compromiso que ellos han asumido y que tenemos, que vamos a estar mensualmente o algo, vamos a estar en contacto, para que después nos vengan las sorpresas estas de que a los cuatro años nos acordamos de que tenemos que visitar a la gente. Exacto. Bueno, ahora sí vamos a conocer a los integrantes de la lista, dos de ellos. La idea es que todos los programas tengamos distintas duplas. Bueno, Natalia Estredi, Natalia Estredi, que ella es la primer concejal. Estás ahí arriba de la lista, Nati. Bueno, contame un poquito cómo fue esto de involucrarte en la política. Bueno, buenas noches, primero. Soy nueva en la política, recién arrancando, y también con la confianza que Jorge me ha dado de, bueno, de darme el primer lugar en la lista de concejales, que bueno, también es una gran responsabilidad para mí. Y habla también de la igualdad que hay dentro de la lista. Se trabaja en equipo y somos todos iguales dentro de la lista. Siempre me gustó la política, pero bueno, en realidad nunca lo había ejercido de manera pública, por ahí alguna que otra idea, por ahí en charlas, pero nunca tan abiertamente. Y bueno, yo a Jorge lo conocía de antes, de su trabajo en las cooperadoras. Y bueno, por eso surgió la invitación a acercarme al partido. Y bueno, después salió la lista. Natalia, ¿y cómo te está yendo en el sentido de relacionarte con la gente, esto de tener contacto con la gente del pueblo? ¿Te está sorprendiendo? ¿Te está gustando esto de hablar cara a cara con el vecino? Sí, obviamente. Aparte, creo que para hacer política uno debe tener contacto con la gente, porque la gente es la que en realidad es la que va a elegir y es la que nos va a cuestionar y a premiar o castigar al final de los cuatro años. Por eso se debe escuchar a la gente. Y está muy bueno salir ahora, escucharla, ver las necesidades que tiene la gente y tratar de juntos buscar soluciones a esos problemas. Seguro. Cuando yo leía la reseña, yo mencionaba que tenés un rol docente, te toca estar con adolescentes. Hoy por hoy los chicos que te conocen, que saben que estás formando parte de la lista de Jorge, ¿te dicen algo? ¿Los chicos te plantean algo? Digo esto porque sos muy joven, entonces tenés, me imagino que por ahí una relación con los chicos un ida y vuelta interesante. ¿Te plantean algo los chicos? Siempre la relación con los chicos fue muy rara, ellos no sabían por ahí de qué partido era o algo. Siempre fue muy objetiva a la hora de dar clases, uno trata de no llevar su política al aula por una cuestión también de respeto, no se puede hacer eso. Entonces por ahí les sorprendió un poco a ellos. Pero sí, uno tiene un acercamiento por ahí con los chicos. También yo doy clases en cursos que no votan. Entonces también es diferente la relación. Ellos por ahí preguntan algunas cosas, se involucran. Pero bueno, siempre vamos al explicarles, yo trato de explicarles lo que es alguna cuestión política o de decisión política. Y bueno, que ellos traten también de armar su propia idea, porque lo que importa es que ellos tengan un pensamiento crítico. Seguro. Le dijiste la palabra involucrar. ¿Notás que la gente se involucra? Sí, en esta elección sí. Yo realmente noto que la gente está muy involucrada porque también tiene muchas necesidades. Entonces necesitan a alguien que le dé solución a esas necesidades que ellos tienen. Pensaste, te pusiste a pensar que también lo hemos visto en redes sociales, en comentarios, en el caso de que Jorge sea intendente, vos pasás a ser la Presidenta del Consejo Deliberante. ¿Te sentís preparada para ese rol? Porque además de ser el concejal, estás ahí al frente y en el caso hipotético de que Jorge tenga que ausentarse, vos pasás a estar como intendente. ¿Estás preparada? ¿Te sentís preparada, fortalecida para eso? Obviamente que me siento preparada, pero también hay que aclarar que la decisión de quién es el Presidente del Consejo Deliberante es una decisión que se toma en el bloque. El bloque, si nos toca ganar, va a decidir, va a votar, va a votar entre ellos. ¿Quién quiere que ejerza esa función? Obviamente que si en el caso que me toque, me considero preparada también. Tengo una formación que por ahí me da ciertos conocimientos. Bueno, además uno no gobernaría solo, somos un equipo de trabajo también. Jorge cuenta con todo el apoyo de todos nosotros. Bien, perfecto. Dante, también gracias por estar. Como lo decía también en la reseña, un hombre que, al igual que Jorge, está y ha estado en las instituciones locales y eso te permite relacionarte con muchísima gente y de todos los ámbitos, ¿no? Sí. ¿Cómo te va, Cristian? Buenas noches a vos y a toda la audiencia. Sí, uno empieza a trabajar en esto en política, pero en realidad lo viene haciendo desde mucho tiempo, porque también trabajar en las instituciones o en la parroquia, como en el caso mío, hace ver un poco la cercanía con toda la población, con todo el pueblo donde uno nació. El hecho de estar en la parroquia me imagino que te abre unas puertas distintas al estar, por ejemplo, en un club, ¿no? Te abre una puerta de una realidad social en algunos casos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí. De todas maneras, yo creo que la propuesta de Jorge en ese sentido es interesante, es lo que a mí me cautivó para acompañarlo, de trabajar desde el municipio, con la finalidad creo yo que es la política, que es el arma que tiene el ser humano para mejorar su calidad de vida, ¿no? Yo creo que de eso se trata, todos queremos que Adelia María esté mejor, que todos vivamos en un mundo mejor, y bueno, la política es la herramienta para llegar a esos lugares, así que yo realmente estoy sorprendido porque hay gente del equipo de Jorge que lo estoy conociendo ahora, y bueno, realmente encuentro a gente muy capaz y muy idónea para llevar a cabo sus funciones, así que no tengo ninguna duda de que se está armando un grupo muy interesante para el bien de toda Adelia María, ¿no? Bueno, y en ese sentido de buscar el bien para Adelia María, si bien vamos a tener otra charla y vamos a desplegar la plataforma completa, ¿cuáles son los ejes por los que van a ir en busca del electorado? Bueno, principalmente que es el requerimiento de la gente, es la vivienda, es el trabajo, la gente se pide mucho trabajo, no se pide dádivas, sino trabajo que es lo que realmente dignifica al ser humano, ¿no? El hombre cuando tiene trabajo es digno. Y bueno, esa es la tarea, un poco la orientación que tenemos en tratar de formar cooperativas, ver a ver cómo se pueden ir desarrollando estas cooperativas de trabajo. Algo que ha sido aprobado en otras localidades y que ha dado resultado, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, principalmente eso y por supuesto todas las otras necesidades lógicas y básicas que tiene un pueblo, ¿no? Que se ha alumbrado, asfaltado, qué sé yo, sacar las plantas, todas las necesidades que uno tiene que estar atento para poder llegar al vecino de esa manera, ¿no? Yo creo que la mejor manera de llegar es a través de las obras y a través de los hechos, más que de las palabras. Así que esa es la realidad y vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Jorge, le invito a que se había relajado, Jorge, escuchando a los compañeros. Bueno, Jorge, la verdad que en esta primera nota, ya después, vamos a, en los próximos programas, los vamos a tener a los candidatos a concejar, a los tribunos, ya charlando de cada propuesta. Agradecerles por esta primera incursión ya dentro de lo que es la campaña electoral. Y bueno, la última, mirando, Jorge, cara a cara al vecino que está ahí del otro lado, ¿por qué te tiene que elegir la gente? Bueno, que es uno mismo, esta pregunta te la hago ahora y te la voy a volver a hacer el último día previo a la veda. Bueno, considero que nos tienen que elegir a nosotros porque, bueno, hemos formado un grupo muy interesante de personas con un montón de inquietudes que tenemos, que el único objetivo que tenemos nosotros es trabajar por Adelia María. Así que, bueno, eso es lo principal. Y, bueno, contamos con todo el apoyo del gobierno provincial, que hemos estado reunidos ya en tres oportunidades con el gobernador Schiaretti, y nos ha dado la palabra de que le demos para adelante nomás, que vamos a tener todo el apoyo de él. Entonces yo creo que desde ahí, después, por supuesto, con el gobierno nacional, no sé quién va a ser después de las elecciones, si, bueno, Schiaretti tampoco todavía tiene que ir a elecciones, pero bueno, teóricamente estaría todo dado para que ganara. Así que creo que le podemos aportar muchísimo, estoy convencido a Adelia María, de que le podemos, o sea, podemos transformarlo a este pueblo. Podemos hacer muchas viviendas, asfalto, cloaca, que son todos los objetivos que tenemos, aparte de salud. Así que yo creo que nos merecemos una oportunidad, somos gente con muchas ganas, con mucho empuje, y bueno, después siempre decimos que los festejos realmente van a ser a la vuelta de los cuatro años, y pudimos cumplirle medianamente las satisfacciones a los ciudadanos del pueblo. Gracias a los tres. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y a la vuelta, nos quedamos con, siempre digo, ¿no?, la frutillita del postre, se viene la fiesta de la tradición y el resumen de lo que ha sido el fin de semana Adelia María, con la fiesta de la agrupación tradicionalista Armindo Zoloa, está Rolando y está Sergio para charlar con nosotros y ver todas las imágenes. Ya venimos en un ratito nada más. Estamos regresados de la pausa, aquí estamos ya en el último bloque, y como les decía, la frutillita de la torta la vamos a poner, con la fiesta de la tradición de la agrupación Armindo Zoloa, porque fue un éxito, porque el tiempo acompañó, porque se cortó la racha, y porque salió todo más que bien y salió a pedir de boca. O no, presidente, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches, buenas noches a todos los días. Sí, es como vos decís. La verdad que este año, el fin de semana que nos tocó fue inolvidable. Qué lindo. Rolando, bueno, contentos, ¿no? Felices. Sí, sí, la verdad que sí, nos sacamos un poco la bronca, la mufa que veníamos de dos años, y la verdad que, bueno, un espectáculo del día, tanto el sábado como el domingo, bueno, el sábado con los paseos de las tropillas, la prueba de rienda, lo que fue allá en el predio, bueno, la gente se llegó a un lado. Vamos a hacer que corran las imágenes, así podemos ir viendo, por favor, Nazareno y Martín, que corran las imágenes mientras nosotros vamos charlando. Que vayan corriendo las imágenes, no nos ponchen a nosotros, así podemos charlar. Falta el mate, pero bueno, como si fuera con mate, ¿eh? La verdad que no, fueron dos días soñados, ¿no? Es lo que hacía falta, porque siempre decimos que te tienen que hacer el sábado y domingo lindo para que la gente se predispone a salir y organizar el viaje. Y bueno, ya las tropillas llegando al predio, lo que fue el sábado a la mañana. ¿Le agregaron un san expedito a la Virgen ahí? Así es, Tatín Sosa y señora nos han regalado un san expedito, y yo creo que eso fue lo que cortó la racha. Y bueno, estamos viendo ahí lo que fue la prueba de rienda el sábado por la tarde, bastante participantes, el predio, bueno, como lo ven, inmejorable en las condiciones que está. Y bueno, compartiendo con la gente del sábado y después, bueno, se armó lo que era el desfile por las calles del pueblo, el paseo, que eso la verdad que a la gente le gustó mucho, por el que haber incorporado el barrio norte y toda la vuelta que se dio distintas a otros años, fue muy bueno, por el que aparecimos por acá, por el molino, por el tráfico pesado, y después se llegó al centro, y mucha gente en el centro, la verdad que mucha gente en el centro esperando el desfile. ya arrancamos así una fiesta muy importante. Seguro. Sergio, bueno, la verdad que veía imágenes recién del campo, era un verde soñado, ¿no? Parece una cama, un colchón. Sí, Cristian, la verdad que sí, o sea, quedamos muy sorprendidos también con la gente, por lo que nos decían, ¿no? Cómo tenemos este campo que parece todo un césped, y bueno, y eso también nos da ganas para seguir haciendo, de venir dos años ya, de renegar, o sea, con la lluvia, que... Y eso es el aliento que te da la gente, que te viene, te agradece, y bueno, ahí a seguir. Y como decía, Rolando, todas esas imágenes de las tropillas entabladas, que ha sido... ha conmovido casi a la gente también, ¿no? Aparte, linda decisión que han tomado de pasar con las tropillas, de recorrer todo el barrio, y también la avenida Perón, hasta llegar al centro, cambiando el recorrido que se hacía habitualmente. Sí, yo creo que también se fue una gran idea, porque hay que... recorrer todo lo que Adela María también, ¿no? Siempre pasar por el mismo lugar, y gente que a lo mejor no se puede llegar ese día desde el barrio norte al centro, y no, no, así no fue una muy buena idea. Y además, la cantidad de gente que se convocó allí en la plaza. Sí, la verdad que sí, porque ya viste cómo es. Venimos con poca multitud, así que la gente como que no se reúne, pero este fin de semana yo creo que pasó de todo y se pudo hacer todo bien. Seguro. Rolando, bueno, yo veía las tropillas, qué calidad de tropillas que había, ¿no? No, la verdad que sí, 19 tropillas en el predio y paseando aquí por el pueblo, eso significa que los chicos que están de acá, los tropilleros que están de acá visitando lo que es la provincia de Córdoba y provincia vecina, bueno, obligó a que se llegaran a visitarnos a nosotros las 19. Veíamos ahí recién a Elvio que, bueno, fue el ganador del encierre del día domingo, allá con 79 años, Elvio Donadío, la verdad que una historia de cada Elia María. Queremos agradecer a todos los tropilleros, Lucas Arguello, a Gregorio Basqueto, Daniel Pape, Cristian Berto. Lucas y Cristian van a Jesús María. Salieron dos clasificados para Jesús María y una tropilla de aquí de Sola, del lado de Sarmiento, salió para, clasificada para lo que es Nueva Galia. Con un agregado que esa tropilla entró con un chico con capacidades diferentes, llevando la tropilla que emocionó a más de uno. La verdad que hemos sido, han llamado desde el lunes de la mañana hasta hoy, felicitando por toda la fiesta que hemos podido armar. Bueno, por el predio, por el escenario, por un montón de cosas. Y bueno, agradecer a un montón de gente que cuando todo con un granito de arena, así compró el número, el que donó un cordero, el que compró la rifa del caballo, el que compró la rifa grande, todos colaboraron para que esta fiesta se pueda llevar a cabo. Todo aquel que nos tiene por ahí la hacienda en los campos que compramos y le encargamos que nos crie algún animalito como para poder agrandar esto, es unos costos terribles mantener el lugar en esas condiciones. Así que bueno, por lo menos ya nos pone pila para poder encargar de otra forma la fiesta. Además, que sin esos aportes, Sergio, sin todos esos aportes del bono, de la rifa, se hace muy difícil y cuesta arriba, ¿no? Llevar una fiesta adelante teniendo en cuenta las suspendidas del año anterior, ¿no? Sí, te diría, Cristian, hasta no sé si la podríamos llegar a hacer. Porque bueno, hoy los costos que tuvimos de esta fiesta para las tropillas que se han traído, todas las tropillas de renombre, no se podría hacer. Por eso es que la colaboración de la gente, de todas las instituciones que hay, o sea, nos favorece mucho y bueno, y por eso este fin de semana yo creo que Adelia María tuvo lo que estaba esperando, ¿no? Una fiesta como esta. Además, bueno, Rolando, han trabajado muy bien con el estacionamiento, la gente municipal, o sea, se alinearon todos para que salga una fiesta bien, ¿no? Exactamente, la gente municipal excelente, excelente, porque estuvo con la parte del predio nuestro y después pusieron el predio de ellos, ahí está entregando San Expedito este matrimonio. Y sí, la gente municipal te decía, hasta, como es cumpliendo, y una anécdota de esa que corté en la radio, que hasta un auto en marcha se dejaron el día del estacionamiento para ir a ver la fiesta, bueno. Se venían apurados. Venían apurados, se ve. Y bueno, esta gente que se hizo tantos kilómetros de las tropillas entabladas, bueno, felicitan a todos los organizadores, ya te decía los chicos de acá, porque los atendieron de primera. Claro, en las pintadas. No, esa es invalorable, esa tropilla, porque bueno, es un amigo, es una tropilla que uno de los fundadores del pueblo, de acá, de la agrupación, perdón, y bueno, hay un sentimiento especial. Y bueno, qué más contento. Además, lo decíamos en la radio el otro día, uno lo ve ahí, tan chiquito al Elvio, sentadito al lado de la campana, y después lo ves tan grande en ese caballo, ahí armando toda la tropilla, es increíble. Yo siempre digo que en cada pueblo hay un referente de la tradición, como es en La Carlota, Ninin Gómez, como era don Hernando González, Pichona León y San Basilio, digo, Cadena Delia María, es Elvio Donadí, o sea, es una persona que ha llevado el tradicionalismo y nos ha nutrido a nosotros y nos ha enseñado un montón de cosas, así que en buena hora que Elvio, hasta con esa frutilla que fue el ganador del entrevero, fue muy lindo y muy emocionante para nosotros. Sergio, ¿cuánta gente hubo? Porque mirá las tortillas esas, qué ricas las tortillas, qué hambre me dio. ¿Cuánta gente hubo? Porque es impresionante la gente que se ve ahí. Mirá, yo calculamos que anduvieron cerca de las 2.000 personas. ¿Era un número que más o menos esperaban ustedes? La verdad que como viene la situación, no se esperaba tanto, pero yo creo que se... Estábamos asustados. Asustados, la verdad que sí, pero yo creo que cuando ya arranca lindo el día, ya tenés media fiesta ganada. Teníamos en contra que en muchos pueblos se votaba, teníamos en contra la situación económica, pero bueno, con todas las pilas puestas porque la convocatoria de las tropillas que habíamos contratado y los jinetes era muy bueno, así que mucha gente que estábamos con tacto venía y venía y venía y así que bueno, era la perspectiva. Y gracias a Dios salió una jinetiada espectacular. El chico, los muchachos que estaban con la jura, tenían que sacar tres y me dijeron en un momento, Rolando, está muy complicado porque tenemos siete para sacar, no tres. Así que el trabajo va a ser muy complicado. Gracias a Dios, accidentados tuvimos tres, dos de poco. Lo que pasó, bueno, una lopsación de hombro que seguida se solucionó y otro chico que está internado en Río Cuarto, que estamos siguiendo los pasos, con seguro, con todo, que bueno, va evolucionando bien y hoy ya lo pasaron a una sala común. Bien. Bueno, en la previa, en la noche del sábado tuvieron una movida muy linda los tropilleros allí, y también algo que no se ve normalmente, que estén en un lugar con cámaras, que estén cuidados, que estén seguros, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque es una cosa que también, viste, tienen que tomar todas las precauciones para tener todas esas caballadas juntas, ¿no? Y bueno, así que, pero se han preparado muy bien los muchachos y bueno, salió lo que salió. Fernando, bueno, eso también habla a las claras del gran trabajo que hicieron la previa, la gente encargada de esa parte, ¿no? Sí, lo que son los de las tropillas entabladas, con las mujeres se prepararon, hicieron un locro, bueno, Cargay Moná hizo un locro ahí esperándolos a la noche, un correro a las 12, con folclores. No, la gente que vino desde afuera decían, ¿cómo vamos a devolver semejante atención? Pero ellos hacen lo mismo cuando nosotros vamos a esos lugares. Así que, muy contentos con la gente que nos estuvo colaborando, que nos estuvo ayudando. Y bueno, esto nos pone las pilas para seguir trabajando y para ya estar pensando en la, como habíamos dicho, viene una pialada de acá a dos meses, el 8 de septiembre tenemos la prueba de rienda. Y bueno, seguir trabajando para que Adelia María tenga la fiesta, la tradición que se merece, que tuvo siempre y que ojalá que podamos seguir con este nivel porque no es tan fácil, ¿no? Y mantener semejante predio, porque toda la gente que se llegó, párrafo aparte, el lugar. Seguro. Felicitaciones, ¿eh? En nombre de, a ustedes dos y en nombre de, a nombre de toda la agrupación, gracias por seguir haciendo la fiesta más grande, la fiesta más importante de Adelia María. Gracias, Cristian. Y bueno, gracias a toda la gente que colabora durante todo el año. Y bueno, ya ha descansado unos días y ya tendremos que arrancar para la próxima. Y agradecer a todo el grupo, porque tenemos un grupo atrás espectacular de gente. Podemos discutir, podemos discutir ideas, pelear, porque queremos lo mejor, pero hay un grupo grande atrás y para que Adelia María tenga esta semejante fiesta. Gracias a los dos, ¿eh? Gracias a vos, Cristian. Señoras y señores, hasta aquí llegamos en nuestro programa. Espero que la hayan pasado bien. Bien, muchas gracias a Sodería San Cayetano, que es el agua, mineral y la soda con la que atendemos a nuestros invitados, ¿eh? 42567 es el teléfono. Les deseo una hermosa Semana Santa, unas muy buenas Pascuas de Resurrección. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Agradecerles a Sergio y a Rolando que se quedaron hasta el final del programa, pero valía la pena para que ustedes también se queden ahí disfrutando de las imágenes de la fiesta de la tradición. Gracias a los muchachos que nos enviaron las imágenes, ¿eh? Gracias a todos. Esperamos haber sido dignos. Que terminen bien la jornada. Nosotros el martes que viene volvemos a estar juntos aquí, en la tele local, a través de la Televisión Cooperativa y el Facebook Live. Chau. Muchísimas gracias.